Ana, una ciudadana italiana de 56 años casada con un cubano, comparte su experiencia viviendo en la isla, donde señala la falta de perspectivas de futuro. Sin embargo, se vio obligada a acompañar a su esposo Rafael, quien necesitaba cuidar a su anciana madre. Desde su matrimonio en 2015, Ana se trasladó a vivir a Santa Marta, una localidad cercana a Varadero, el principal balneario de Cuba. Durante estos años, y especialmente en los últimos dos, ha sido testigo de cómo las constantes dificultades y la falta de perspectivas de futuro han llevado a muchos cubanos a desear abandonar el país en busca de una mejor calidad de vida. En una entrevista exclusiva para Vouglio Viver Ecosi, Ana confesó que, a pesar de los desafíos diarios, los lugareños siempre encuentran fuerzas para sonreír y bromear. Para mantenerse en Cuba, Ana administra una casa hostal que alquila, lo que le permite interactuar tanto con locales como con visitantes, otorgándole una perspectiva única sobre la vida en la isla. Ella comenta sobre los bajos salarios estatales y cómo muchos cubanos han recurrido al sector privado para ganar más y mantener a sus familias. También menciona el éxodo masivo de cubanos en busca de mejores oportunidades en el extranjero. Ana también aborda los desafíos del sector de la salud en Cuba, donde la falta de recursos básicos es una constante. Además, comparte su visión sobre la inversión extranjera en el país, señalando las restricciones y ofreciendo consejos basados en su experiencia en el sector turístico. Ella describe su vida en Cuba como un ejercicio de adaptación y paciencia, enfrentando desafíos que en Italia resolvería en un día. Su hogar, con un jardín de orquídeas y espacios para huéspedes, simboliza su compromiso con esta nueva vida. A pesar de las dificultades, Ana no se arrepiente de su decisión y enfatiza la importancia del espíritu de adaptación y la elección de prioridades en la vida. Sobre los costos de la vida, Ana explica las diferencias entre los tipos de cambio oficiales y no oficiales en los mercados de divisas de Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias!